Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos encontraba el calor que me brindaba, el amor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte, amor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré.